Música Cerca de 20 mil personas del municipio de Itagüí, entre adultos mayores, estudiantes y personas con movilidad reducida, ahora pagarán mil pesos menos en sus pasajes para movilizarse dentro del municipio y algunas de sus veredas. Mediante un acuerdo con las empresas transportadoras de la cuenca número 4, la alianza May del Solobús, nosotros logramos que algunos de los corredores en los cuales se paga una tarifa actualmente de dos mil pesos, sea disminuida para pagar únicamente mil pesos. La reducción en el valor de los pasajes se efectuó con el objetivo de ahorrarles dinero a los habitantes y contribuir a mejorar su calidad de vida. Esta gestión se logró con la buena voluntad de los transportadores, nosotros desde que inició el gobierno hemos venido trayendo muy buenas relaciones con ellos y es la demostración del compromiso y un balance social por parte de ellos. Según el mandatario local, en Itagüí los delincuentes ya no cobran vacuna a los transportadores gracias al trabajo de la administración municipal. Esto motivó a los transportadores para reducir los pasajes, como muestra de agradecimiento con el municipio.